Los tiempos están cambiando y también las maneras de imprimir dentro de las empresas. En consecuencia, es momento de hablar, de impresión. Y quién mejor que José Ramón Sanz, que es el responsable de marketing de Producto de Broder para España. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la pregunta es clara. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el mercado de impresión en cuanto a sus tendencias? ¿Cuáles son las tendencias que imperan y cuáles son las tendencias que más necesitan las empresas? Pues es un mercado muy dinámico, con muchos cambios, aunque a nivel de comportamiento general de ventas puede parecer que es un mercado maduro y que nada cambia y que sigue siendo como hace unos años. En realidad hay muchos cambios de la forma en que los usuarios, especialmente las empresas, compran y utilizan los dispositivos de impresión. Es decir, el cambio de los sistemas de trabajo híbridos ha cambiado la forma en que se están configurando las oficinas. Esos grandes equipos, esas copiadoras a tres, están dando paso a una impresión más distribuida, con más máquinas más pequeñas, más próximas a los usuarios. Resultado de que al estar menos días las personas en las oficinas, los volúmenes de impresión que se hacen dentro de las oficinas se están reduciendo y se están trasladando parcialmente a los lugares donde se hace el teletrabajo. Esta tendencia también está haciendo que el producto estrella de mayor crecimiento y ya mayoritario en el mercado español es el multifunción. La necesidad de digitalizar documentación aumentan y entonces ya una impresora no da la productividad que se requiere, ni en la oficina ni en el domicilio donde se hace el teletrabajo. Y también un cambio que se está produciendo en estos últimos dos años es el incremento del color. El mercado español era un mercado muy estable en cuanto al ratio que tenían las máquinas de color. Estaban aproximadamente el 20-22% de los equipos ahora en color, ahora son prácticamente del 30% y van creciendo. Y lo achacamos a la incorporación de las nuevas generaciones a los puestos de trabajo y lo que llamamos la extensión de la quinta pantalla, el papel como quinta pantalla. Tenemos el ordenador, tenemos el móvil, tenemos el monitor, tenemos la tablet y el papel debe reflejar lo mismo que se está viendo ahí. Antiguamente, muy antiguamente, para los más mayores, pues de los monitores de fósforo verde o de los textos en MS2 en WordPerfect que podían salir en una impresora matricial, el láser monocromo era un gran adelanto. Hoy lo que ve todas las personas cuando estamos trabajando con información es todo color y necesitamos que eso esté en color. Y las nuevas generaciones son los más demandantes y están generando este cambio también en las empresas a la hora de comprar y utilizar dispositivos. Y en cuanto al canal, José Ramón, ¿cómo está respondiendo especialmente una figura como es el MSP? ¿Cómo se está adaptando a estos cambios y de qué manera está resolviendo las necesidades de las empresas? Pues, como decía, es un mercado muy dinámico con muchos cambios donde se están produciendo varias cosas. Como mercado maduro, es un mercado que tiende a concentrar el número de figuras que actúan en él. Entonces, eso también lleva a que en España, según datos de Context, se va reduciendo el número de distribuidores activos en el canal, no solamente de impresión, sino otros dispositivos también de computing. Se está haciendo también que la tendencia de la venta transaccional de productos está siendo orientada hacia el online, con lo cual esa figura tradicional, que cada vez es menos tradicional, está ligada a los servicios a las empresas. En primer lugar, los servicios gestionados de impresión son uno de ellos. Permiten que ese distribuidor, en primer caso, tenga una relación con el cliente, no solamente una relación de contacto, sino una relación de negocio. Es decir, no hay que interactuar cada vez que hay que vender un consumible. Si solamente vende un consumible, ese consumible se puede vender en cualquier lugar. Hay una relación respecto al servicio de impresión, la facturación de impresión, y la adaptación a las nuevas necesidades que van surgiendo, que son muy dinámicas. Y eso también permite a estos distribuidores orientados a empresas emplear en multifunción como una puerta de entrada para muchos más servicios. Hablamos de las ayudas del kit digital, el hardware no está incluido, el software sí, pero todo software que necesite digitalización o de factura electrónica o de cloud necesita un dispositivo de digitalización que está adentro. Y entonces permite al canal disponer de ingresos adicionales que con otro tipo de dispositivos no podría tener. Lo que está claro, José Ramón, es que los servicios no se trata solamente de que el canal se certifique y se especialice, sino que se trata de atender las necesidades reales de las empresas que cada día son mayores. Tener esa conversación. Has hablado con una empresa hace dos años, le has vendido los equipos que necesitaba, puedes pensar que a nivel de renovación no va a necesitar renovar, pero sus necesidades de utilización de los documentos o la adaptación a normativas legales que también van siendo modificadas, cada vez es mayor, entonces permite al distribuidor en ese contacto desarrollar nuevos servicios. Hay servicios que se puede apoyar en el fabricante, pero hay otros servicios que es simplemente integrarlo con otros servicios, por ejemplo, de gestión documental, que están disponibles en el mercado y que en muchos casos son propios del sector en el que se encuentra el cliente. No es lo mismo un sistema de gestión documental para un despacho de abogados que para una empresa que fabrica cosas. En definitiva, mucho negocio para el canal. José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Brother España. Gracias por tu tiempo y sobre todo por tus respuestas. Muchas gracias.